Pero estamos mirando cuántas cosas están pasando en el mundo y principalmente esta guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra verdaderamente como que no tiene sentido porque uno se pone a analizar Rusia como un país tan poderoso. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto en el mapa Ucrania? Eso es como un puntito de un lápiz. No tiene sentido, pero algo hay ahí. Vamos a empezar a orar por Rusia porque queremos que Dios tome control. Porque si Dios no toma control, en vano ver a la guardia. Dios es el que tiene el control. Por eso vamos a pedir, únase a mí en esta hora en oración por Rusia. Padre, intercedemos en esta hora, Dios mío, Padre Celestial, por esta nación de Rusia, por el presidente Putin. Toma control, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, Padre amado, Padre Celestial. Oramos, intercedemos en esta hora, Dios mío, Padre Celestial, para que Rusia abra los ojos del entendimiento y entienda, Dios mío, Padre amado, Padre Celestial, que la guerra entre las personas no es la solución. Es buscar el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Este es un momento de interceder ante el Dios del cielo para que haya paz. Pero no como la da el mundo con guerra, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso en esta hora, Dios mío, clamamos a ti para pedirte, Señor amado, como dice tu palabra en el libro, oh, Dios mío, de Mateo, capítulo 24. Dios mío, hablando tú, Padre Santo, de lo que dice esta palabra. Bendito el nombre del Señor, dice, y veréis y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turbe nuestro corazón porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por eso oramos por Rusia, para que en este momento en que estamos mirando esta acción de guerra, Dios mío, es el cumplimiento de tu palabra. Sabemos, Señor, que para este tiempo, oh, Dios mío, tú has dicho que en los tiempos finales se cumplirá la palabra tuya. Por eso, Dios mío, Padre Santo, hemos visto que se levantan naciones contra naciones, el reino contra reino, y hemos visto que hay pestes, bendito el nombre del Señor, hambres, terremotos en diferentes lugares, porque está escrito, está establecido en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Por eso, cada día más, yo me convenzo de que Dios escribió esto, pero no porque a Él se le olvidan las cosas, sino para recordárnoslos a nosotros. Y estamos mirando esta situación porque la venida de Jesucristo está cerca. Es necesario que nosotros nos pongamos cada día más en intercesión, intercedamos por Rusia. Este es el tiempo de interceder para que el presidente, oh, Dios mío, Putin, entienda, oh, Padre amado, que tenemos que buscar al Dios del cielo, al Dios que pueda resolver cualquier conflicto que haya entre las naciones. Oh, Dios mío, Padre amado, te pedimos en esta hora, Dios mío, que seas tú obrando en la vida de cada uno de los ciudadanos rusos en esta hora, Dios mío, porque hay una parte de Rusia que no está de acuerdo con las guerras y está pidiendo el cese, lo que pare esta guerra. Por eso, en esta hora, Dios mío, oramos, intercedemos, porque sabemos que tú tienes cielos abiertos para escuchar el clamor, Dios mío, Padre amado, de este pueblo que gime, que clama en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, te suplicamos, Dios mío, que tome el control, tome el control, Dios mío, de esta situación, de este conflicto, de esta guerra. Oh, Dios mío, Padre santo, oramos, intercedemos ante ti, porque creemos en ti, creemos en tu palabra. Sin ti, Señor amado, nada podemos hacer. Sin ti, esta guerra, oh, Dios mío, no se detendrá. Por eso, Dios mío, intercedemos ante ti. Toma control, papito lindo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda, Señor, Dios mío, a la mente y el corazón de los que están en eminencia. Oramos en esta hora, Dios mío, para que tú te le revele a esa gente. Revélatele, Señor, sé tú obrando, Dios mío, de una manera, Padre amado, sobrenatural, que ellos mismos no entiendan lo que está pasando con su vida. Pero clamamos a ti, Señor, para que tú te, oh, Dios mío, te le revele a esas vidas. Haga resplandecer tu rostro sobre ellos. Y que a partir de esta hora, de este día, de este momento, Señor, oh, Dios mío, tú lo inquieta, inquieta, lo inquieta, lo inquieta. Oh, Dios mío, a las autoridades de Rusia, comenzando por el presidente, oh, Vladimir Putin. Toma el control, Dios mío, de él y de todo lo que están al mando de esta guerra. En el nombre de Jesús de Nazaret, quítale de su mente, quítale de su corazón, oh, Dios mío, esta situación que están ellos tejiendo, tejiendo en su corazón para que haya esta guerra. Porque hay muchas cosas envueltas en la guerra, porque le conviene a los que hacen hasta los armamentos. Bendito el nombre del Señor, por eso oramos, intercedemos desde este canal, mandándole, Señor, Dios mío, a toda la persona que nos sintonizan en esta hora. Que nos unamos en un solo espíritu, oh, intercediendo ante el Dios del cielo, porque sabemos que él tiene los cielos abiertos, oh, Dios mío, para escuchar el clamor de sus hijos. En esta hora, Dios mío, nos unimos, nos unimos en un solo espíritu, oh, Padre amado, y damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, por la cual, Dios mío, Padre santo, tú nos has puesto a interceder por la nación de Rusia. También, Dios mío, en esta hora, tomamos a Ucrania y los ucranianos. En esta hora, Dios mío, pedimos, oh, Padre santo, protección del cielo, la protección divina. En este mismo instante, oramos por este presidente, porque este hombre está decidido, oh, Padre amado, a batallar por su país, por Ucrania. Pero nosotros oramos para que la intervención del cielo es el que le dé la guianza, la sabiduría. Oh, Dios mío, Padre santo, a este hombre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a estar de pie en estos momentos de conflictos de las naciones. Ayúdanos a sobreponer, oh, Dios mío, durante esta adversidad de esta guerra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, ayúdanos a no desplomarnos ante esta adversidad, bajo esta tensión. Oh, Dios mío, a los ucranianos te pedimos, Señor, una ayuda, una ayuda para que estén firmes, firmes. Como dice tu palabra, está firmes ante ti, Señor, bendito el nombre del Señor. Y una de las cosas que oramos por Ucrania es lo que hizo el rey David cuando más estaba en su situación difícil, Dios le habló, Dios le dijo al rey David, siendo rey, escúchame bien, pueblo de Ucrania, Dios le habló al rey David y le dijo, tú quieres que yo te saque de esa situación, pues ten paciencia y espera. Lo dice el salmista en el salmo 40, versículo 1, dice, ten paciencia y espera, porque Dios va a extender sus manos hacia ti y te va a sacar del pozo de la desesperación. Pueblo ucraniano, ten paciencia y espera. Esta es la clave, ora, ora, ora sin cesar para que Dios te saque del lodo cenagoso, de esa situación en la cual, oh Dios mío, Padre Celestial, ha invadido Rusia, esa nación de Ucrania. Por eso, oh Dios mío, clamamos a ti, porque en esta hora, oh Dios mío, vemos como tú dices en tu palabra, que tú te inclinas ante aquellas personas que claman a ti, que tienen en su haber esa parte de paciencia y espera. Cuando tú ves una persona impaciente y que no tiene espera, sabe lo que Dios le dice, como dicen los americanos, next please, y eso es lo que no queremos del pueblo de Ucrania, que se mantengan firmes ante esta adversidad y que en el nombre de Jesús de Nazaret, en medio de su prueba, Dios sostendrá la causa de Ucrania. La causa de ese país afligido. Bendito el nombre del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, toma control de Ucrania. En esta hora, Dios mío, intercedemos ante ti, oh Dios, oh Dios mío, Padre Santo, ten misericordia de Ucrania y de los ucranianos. En este mismo instante, oramos, intercedemos, Señor, ante ti, suplicándote, Señor, la visitación tuya, que tu gloria se detenga en Ucrania. Oh Dios mío, que tu gloria se detenga ante la mente y el corazón, Dios mío, del presidente ucraniano, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, en este mismo instante, oh Señor, intercedemos ante Ucrania para que tengan, oh Dios mío, paciencia y misericordia de este presidente. Dios mío, que tu gloria se mantenga allí en ellos, Padre amado, para que puedan tener una salida satisfactoria. Oramos e intercedemos en esta hora, Dios mío, Padre amado, porque sabemos la necesidad de los ucranianos en el nombre que sobre todo es nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, muchas gracias te damos. Yo sé que tú siempre me escuchas, Padre amado, Padre celestial, pero para que Rusia y Ucrania entiendan que tú eres el salvador, oro e intercedo por esas donaciones.